Y hubo un mensaje del primer ángel que tenía él La Palabra y Evangelio para predicar a los moradores Diciendo a gran voz temedad Jehová y dadle la gloria porque la hora de él llegó Después hubo los siguientes dos que dijeron con grande voz Que juicio de mi Dios ya llegó y prepárate Y ya viene nuestro Jesús con esplendor y poder Y con su majestad él pronto ya viene Iglesia prepárate porque la hora de él llegó Y abre tus ojos de pronto ya viene Eres mi Dios, eres mi Rey El cual yo sé que eres digno Eres mi Dios, eres mi Rey El cual yo sé que eres Y ya viene nuestro Jesús con esplendor y poder Y con su majestad él pronto ya viene Iglesia prepárate porque la hora de él llegó Y ya abre tus ojos de pronto ya viene Y ya viene nuestro Jesús con esplendor y poder Y con su majestad él pronto ya viene Iglesia prepárate porque la hora de él llegó Iglesia prepárate porque la hora de él llegó Y ya abre tus ojos de pronto ya viene El pronto ya viene El pronto ya viene El pronto ya viene Eres mi Dios, eres mi Rey El cual yo sé que eres digno Eres mi Dios, eres mi Rey El cual yo sé que eres digno Digno Digno